Desde el preciso momento de nacer, e incluso antes, ya estamos acompañados. Nos acompañan nuestras familias y normalmente los profesionales de la salud. Comienza el apego, tan necesario para sobrevivir, y también el desapego, dando paso a una danza en la que ambos estarán más o menos presentes a lo largo de nuestra vida. Nacemos muy vulnerables, dependientes del mundo que nos rodea, y así nuestro viaje comienza, aprendiendo con otros y de otros, recogiendo la historia y construyendo la propia. El principio y el final de la vida son situaciones de emociones intensas y de mucha fragilidad física. Ambas experiencias son de gran trascendencia para las personas que las comparten. Cuando ya es muy improbable la curación, cambian las prioridades. Lo afectivo y lo espiritual se convierten en lo más importante. Y aunque es cierto que el tiempo de la vida se acorta, también se puede ensanchar. Es posible vivir una vida entera en pocas semanas. Los enfermos suelen reconsiderar lo fundamental de su existencia. Buscan reconciliarse y despedirse. Necesitan establecer qué dejan a los demás como legado y plantearse, de acuerdo con las propias convicciones, el sentido de la vida y la trascendencia. Lo peor ya no es que te digan que tu madre tiene cáncer. Para mí lo peor fue que me dijeran que además de que tenía cáncer, no se podía hacer nada, absolutamente nada por ella. Pues mira que te digo, me dio un remeneo en el cuerpo. Tú me entiendes, ¿no? Pero ya está, ya está. Esto es mío. Lo tengo y se ha acabado. Cuando el desorden inicial, debido al impacto de la noticia, se va superando, es el momento de organizarse y tomar decisiones. Toda la familia queda afectada porque es necesario atender al enfermo y reemplazarlo en las funciones que cumplía antes. En la familia, si se mueve una parte, todo el conjunto se mueve al unísono para compensarlo. Es importante que el enfermo comparta toda la información y pueda tomar sus propias decisiones. Son las decisiones que fuimos tomando. Yo me atrevo a decir que si no el 100%, el 98% las tomó mi padre. Los cuidados paliativos son los cuidados destinados, más específicamente, a aliviar el sufrimiento, a mejorar calidad de vida, dar confort a los pacientes y a sus familias, amigos y entornos que los cuidan. En nuestro caso es un equipo de atención domiciliaria. Trabaja viendo a los pacientes, atendiendo a los pacientes fundamentalmente en sus casas. Las necesidades que tienen las familias de cuidado son, primero, el saber que pueden hacerlo. Se pueden hacer muchas cosas. El cuidado es lo que englobaría todo eso que se hace, que es dar herramientas a la familia y dar herramientas al paciente para que sientan que tiene un propósito el estar ahí como están y que lo más básico como es calentar la crema en el microondas, en una tacita para que no tenga frío cuando se la pones, eso es cuidar. El enseñar a la familia, el preparar determinadas comidas, el no forzar al paciente a comer, eso es cuidar. Si hay que llevarlo a algún sitio, ¿dónde tengo que llamar? Toda esa información que ellos me daban, eso me daba mucha seguridad. La práctica de los cuidados paliativos ha avanzado mucho y ayuda a los enfermos a vivir la etapa final sin dolor y a la vez de forma lúcida. Ya que hay un cáncer, una enfermedad terminal cualquiera, que no tiene por qué sufrir dolores el enfermo, que hay suficientes medios para que el enfermo no sufra. El enfermo y su familia se embarcan en un proceso de mucha inestabilidad e intensidad emotivas. Se pueden distinguir ciertas etapas o pasos que son bastante comunes, aunque cada uno lo viva a su manera, pudiendo variar el orden, la duración de cada paso o la existencia de algunos. Podemos comprender que es una noticia difícil de asumir y la negación cumple la función de amortiguador, que permite distanciarse hasta que psicológicamente se encuentra preparado para aceptar la nueva situación. El enfermo tiene derecho a la información, pero también tiene derecho a no saber o a ir sabiendo según su ritmo personal. Y entonces pasan unos días de no aceptación, de rabia después, empiezas a ponerse muy enfadado. Esta ira puede manifestarse contra uno mismo, contra el personal sanitario, contra familiares o acompañantes, contra Dios. Lo más normal es que la rabia la proyecte contra las personas que más quiere y que más cuidados le dan. La persona está irritada y cuesta un poco de poder separar que esta persona no... Quien habla no es él, sino que habla la enfermedad. Al aceptar que la situación es ineludible, se pasa por una especie de depresión que muchas veces no se puede evitar. Si se permite expresar el dolor, eso ayuda a la aceptación final. En este sentido, no sirven para nada las actitudes positivas forzadas o fingir para dar ánimos. Muchas veces se necesitan pocas palabras, pero lo que siempre puede ayudar es estar ahí, disponible. Hemos hablado de todas estas cosas, le hemos hablado de todos nuestros miedos, de todas nuestras preocupaciones. Hemos abierto los corazones todos y creo que es muy importante, la verdad que es importante abrir los corazones. El experimentar que los seres queridos no aceptan la muerte del enfermo puede resultar un motivo de angustia. Es importante darle permiso para partir. Lo que hay que hacer es dejar marchar a la otra persona y entonces también que marche tranquila por los que quedan. Le dijimos que se podía ir. Yo le dije, papá, ¿te puedes ir? Está todo. Estamos todos bien. Y bueno, lo has hecho fantástico. Si, bueno, tras muchos días de pasar esa agonía con Carlos, de esos dolores tan fuertes y pasar esos días que para nosotros fueron muy grises y muy oscuros, fue llegar el equipo de paliativos y de golpe la casa, pues yo la sensación que tuve es que llegó el sol, llegó el sol, llegó la luz. Los equipos de cuidados paliativos a mí me han servido estupendamente, bueno, de forma increíble, porque me han tratado como son mis ángeles terapéuticos, la verdad. Hombre, ahora me ayudan con cariño. Ya vas tú. Ya vas tú si me quieren. Que no me falta encima a la mesa. No. Historias que se redescubren, historias a las que se vuelve a encontrar significado. Los encuentros, ¿no? Son historias de encuentros. Y digo, ¿y por qué nos volvimos a reencontrar? Porque hubo muchos momentos de estar juntos, de hablar, de hablar nosotros solos, de decirnos cosas que a lo mejor no nos habíamos dicho. Cada persona es distinta y entonces es una adaptación también, que era un conocimiento de las necesidades de aquella persona. Pero siempre se puede preguntar. ¿Hay algo que crees que te puede ayudar? Acompañar simplemente estando allí, disponible. Cuando la enfermedad nos para, de repente empiezan a surgir muchas preguntas. Preguntas que tienen que ver con algo tan sencillo de por qué me ocurre a mí esto, de si era el momento adecuado porque parece ser que era una edad que a lo mejor no tocaba el estar parado por la enfermedad o el estar próximo a la muerte. O nos preguntamos si uno ha hecho una vida medianamente buena intentando hacer el bien a su alrededor y uno se siente injustamente tratado por la vida con estas enfermedades. Bien, estamos en un escenario donde aparecen preguntas por el sentido, preguntas por los valores, preguntas también con respecto a si me encuentro en paz con mi relación con los demás, mi relación conmigo mismo o mi relación con un ser trascendente. Muchas personas creen que no pueden ayudar al ser querido porque no saben qué hacer, qué decir, porque se ponen de manifiesto sus temores y piensan que no tienen nada que aportar. Pero el solo hecho de escuchar y acompañar ya es de gran ayuda. Cuando las personas se sienten y nos sentimos escuchadas, acogidas, en esos procesos es como si se libera el espíritu, como si se libera el alma. La proximidad del final suele conllevar una reconstrucción de la propia vida. Se valora lo que se hizo, lo que se dejó de hacer. Encontrarle significado, sentir que su vida mereció la pena, ayuda a recomponer la propia biografía apoyándose en lo más positivo. Entonces, el poder revivir, de alguna manera, momentos que han sido felices. También se revisa el legado, lo que se deja a otros al partir. Lo que uno hizo puede continuar en la familia, pero también se puede tratar de un legado intelectual o artístico, de un avance social o de tipo profesional, etc. Se experimenta la necesidad de cerrar el ciclo vital. También la reconciliación con otras personas, sobre todo personas que uno quiere, pero con la vida, las cosas que uno ha hecho o las cosas que uno ha dejado de hacer. Si tenéis la posibilidad de despediros de una persona que sabéis que va a fallecer, si pasáis a esa situación, que tratéis de despediros de él y que tratéis de comunicaros con él y con el resto de la familia. Me parece importante para luego, cuando esa persona falta, poder llevarlo muchísimo mejor. La experiencia de nosotros, no considero que esto haya podido salir adelante sin el apoyo, la conexión, la unión entre tanta gente que me ha estado acompañando. En medio de la tristeza, en medio de la pena y en medio del dolor emocional, ese punto en el que aparece la conexión y aparece la sonrisa. La sonrisa serena de los pacientes en muchos momentos, aunque parezca mentira. Declaraciones de amor más bonitas las he visto yo en parejas que se están despidiendo, parejas que se están cuidando en la última fase de enfermedad. Declaraciones de amor... Gracias por ver el video